Nosotros somos de la juventud peronista, hace poquito que la empezamos a hacer y lo que hacemos nosotros es agarrar, hacer eventos, esas cosas y ese dinero destinárselo a una institución o a alguien que lo necesite. Hice un té bingo que con los premios fueron de distintos colaboradores que donaron y acá le hacemos la entrega de lo que fue la ganancia del té bingo. Bueno, Andrea, por supuesto que para la institución toda ayuda viene bien, ¿no? Sí, yo primero quiero agradecerles a los chicos por haber confiado en nosotros y haber pensado en la institución. Este dinero nos viene muy bien para la escuela y ni bien los usemos, les vamos a mandar la rendición correspondiente para que ellos sepan que el dinero fue usado para la escuela. La bendición. Gracias. 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 Gracias.